Y esta fiesta tampoco es nada sin nuestro figurante. Una serie de hombres ilustres especialmente dedicados a las artes de las letras, uno de los más importantes que enorgullecen a esta población es el conocido poeta y autor épico que se llamó Cristóbal de Mesa y que nació en Zafra en el año 1561. Como es lógico, los señores de Feria, que tanto promovieron y beneficiaron a Zafra, no olvidaron a estos ilustres artistas que, como el citado Cristóbal de Mesa y que existió un estrecho contacto entre ellos, la familia Los Mesa, a la que pertenece nuestro poeta, era una de otras muchas que giraban en torno al movimiento palaciego de la corte ducal de Feria. Durante varias generaciones, sus miembros familiares habían sido vasallos y criados de los Suárez de Figueroa y así lo pregona el poeta cuando se refiere a la familia. Ya en 1518 eran criados de ella mi abuelo, Diego de Mesa, que nos dejó la capilla de San Francisco en Zafra y el comendador Cabrera, fundador del Monasterio de la Cruz y de los Guevara. Tíos de Pedro de Mesa, mi padre, y García de Acosta y Diego de Mesa, sus primos hermanos, sin los demás deudos que sucesivamente sirven como vasallos y criados tan antiguos. Era de origen judeoconverso. Su familia se hallaba ligada al servicio de la noble casa de Feria. Estudió en Salamanca, donde tuvo como profesor al famoso humanista Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense. Comentador de las obras de Juan de Mena y Garcilaso de la Vega, más tarde residió en Sevilla, donde se relacionó con el famoso poeta Fernando de Herrera, también comentador de Garcilaso. Pasó luego a Italia en 1586 y estableció una estrecha amistad durante cinco años con Torcuato Tasso, de quien proviene su devoción por el clásico y su afición a la épica culta. En efecto, tradujo su Jerusalén libertada. Regresó en 1591 a España, convertido ya en sacerdote, y fijó después su residencia en Madrid. Allí intentaría acercarse a algunos de los personajes influyentes. Trabó, sin embargo, amistad con Miguel de Cervantes, cuyas ideas estéticas clasicistas sobre el teatro compartía. Por eso, en la polémica sobre la nueva fórmula dramática de Lope de Vega, ambos se declararon contra ella. Mesa realizó una traducción de La Iliada, que no se conserva, y toda la obra de Virgilio. Fue un escritor fecundo. Escribió dos poemas épicos, uno en 20 cantos, Las Navas de Tolosa. Recogió sus poemas satíricos líricos, el paisaje de su natal Extremadura y los tópicos clásicos de Horacio, cuyo arte poético tradujo en verso. Escribió también varias tragedias que obedecen a las tres unidades aristotélicas, como el Pelayo o el Pompeyo, de las que solamente se conserva esta última. El estilo de mesa es abundante en correlaciones trimembre, perdón, rasgo típico de la poesía manierista y abunda en las huellas textuales de Garcilaso, Herrera y Tasso. La vida del poeta zafrense entera transcurrió toda ella pretendiendo un modesto pasar que siempre estuvo ligado a la servedumbre de los grandes nobles, ya que nunca pudo ser independiente. Y en su refugio de Madrid le llegó el final de su vida, sin poder gozar de todos aquellos piropos que le dirigía a su eterna Extremadura, a su tierra. Y esta es la nota más original que vibra en la vida de nuestro poeta. Cristóbal de Mesa fue un gran poeta extremeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poema a Don Gómez, Suárez de Figueroa y Córdoba, Duque de Feria. Ya veis, Duque magnánimo de Feria, que la nueva Academia de la Corte, de mumurar a todos da materia. Porque se rigen por incierto norte sus poetas antiguos y modernos, sin fruto que al honor de España importe. Yo, como ya me voy haciendo viejo, más que escribir procuro vivir sano, sin tomar de los médicos consejo. Guárdome del calor en el verano, repárome del frío en el invierno y me retiro a descansar temprano. Como mejor de lo que me está más tierno y hago un ejercicio moderado, con un buen regimiento y buen gobierno. No tomo pena, no me da cuidado en cual provincia o en cual reino hay guerra, ni deseo saber cosas de Estado. Dejo aquesto a los grandes de la tierra que tienen la privanza de la corte, que es deleznable cumbre de alta sierra. Porque pienso regir por nuevo norte el gobernalle de la vida breve, no pretendiendo lo que no me importe. Si el pariente no hace lo que debe, si el amigo más íntimo se olvida, si el que no tiene calidad se atreve. Cuando las cosas van tan de caída, ¿quién será de tan corto entendimiento que no procure solitaria vida? Si todo es vanidad, si todo es viento, el que vive en el campo solitario, en él tendrá salud, tendrá contento. Lejos del novelero vulgo bario, gozando de la verde primavera y el fructífero huerto tributario. Cogiendo de los árboles la pera, la camuesa, el membrillo, la manzana, como la gente de la edad primera. La almendra, la nuez y la avellana, el peruétano, el níspero, el madroño, las uvas que compiten con la grana. La que corona y rompe el padre otoño entre las frutas sola coronada, cuando el agua en la hierba cría retoño. Digo la sabrosísima granada, que descubriendo cual rubí es el grano, cual púrpura se muestra colorada. Y al fin, en el invierno y el verano, y cálida sazón del seco estío, está contento, próspero y ufano. Ocupado en cazar no siente el frío de los árboles, podas, ramas viejas, el tiempo repartiendo a su albedrío. Danle la leche y queso sus ovejas y ofrecen don celeste en sus panales de miel líquida y dulce las abejas. No ve de la ciudad los varios males, ni el usurero pérfido enemigo, ni espléndidos alcázares reales. Coge a su tiempo y en sazón su trigo, la piña, la bellota, la castaña, la mora, la guinda y el limón y el higo. No cuida en su rebaño y su cabaña, si para dar al moro o turco guerra, se pone algún ejército en campaña. Libre goza del fruto de la tierra, sin que en el campo su silencio rompa, sino el ganado que paciendo hierra. Que ni le altere la enemiga trompa, ni el bélico atambor le quita el sueño, fuera de popular soberbia pompa. No ve del gran señor el grave ceño, vive contento con su humilde estado, y de su voluntad él solo es dueño. Y ajeno de solícito cuidado, como en aquel dorado tiempo bueno, tiene cuenta tan solo con su ganado. No temen los manjares el veneno, saca de su tinaja el rojo vino, y al son del agua duerme sobre el heno. Y comiendo el tasajo y el tocino, no envidia el francolín, ni la gallina, ni el pavo, ni el capón, ni el palomino. En esta vida plácida y benigna, pienso pasar el resto de los días si le sirviese a la bondad divina. Dando la mano a varias alegrías y a las prolijas esperanzas vanas que engañan largas por diversas vías. Dejando pretensiones cortesanas, trocando por la corte el buen cortijo, donde a priesa no salen tantas canas. Vos, gran señor, del gran Lorenzo hijo, con cuya muerte ya la aparca dura y la tierra privó de regocijo. Pues el duque sois de Extremadura, gozad de vuestro estado y vuestra tierra, que os ama y obedece con fe pura. Y en Zazra, y en La Parra, y Salvatierra, y en Valencia, y en Villalba, y en Oliva, en el Soto, en el Valle, y en la Sierra. Entre la antigua noble gente altiva, que se precia de venir de los vasallos, del tal don Gómez, que mil años viva. No faltan buenas armas y caballos, árboles, frutas, fuentes, pesca y caza, y mil bienes que no sabe contarlos. Y en Zazra, en la menor y mayor plaza, y en la vistosa calle de Sevilla, y en el palacio de antigua y gentil traza. Os podrán festejar a maravilla, como solía cuando estaban juntos los estados de Feria y de Montilla, que entre extremeños y andaluces juntos no había entre los muchos caballeros, criados de los príncipes difuntos. Jugaban cañas ágiles, ligeros de hábitos, y también comendadores de vuestra casa, antiguos escuderos, sirviendo como todos sus mayores, y cada cual su hijo mayorazgo enviaba por paje a los señores. Hacían nueva corte en el maestrazgo, criados del señor de Feria y Priego, que no pagaban pecho ni portazgo. Gozad de tanto bien, príncipe, luego dejad la corte que la vida corta, daño del alma y de la bolsa fuego, pues proseguir el pleito tanto importa, en Zazra estáis más cerca de Granada, cuyo temple el espíritu conforta. Es tierra, salutífera y templada, buen clima y aire y agua y campo y cielo, Extremadura, dicha de extremada. Estaciones tenéis de gran consuelo con la iglesia mayor, Santa Marina, donde podéis mostrar el santo celo, y en Santa Clara y Santa Catalina, y con Santo Domingo y San Benito, la cruz y el monasterio de la mina. Para visto es mejor que para escrito, seguid tan descansada y cierta senda, por tan fértil y próspero distrito. Y guzad muchos años la encomienda que tenéis de segura de la sierra, y tan antiguo estado, y tal hacienda en tan amena y abundante tierra. Gracias. 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 Gracias.